Y bueno, pues en este jueves tenemos a en entrevista al contador Héctor Eduardo Jiménez Rodríguez, quien es integrante de la Comisión Técnica Fiscal dos del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador, muy buenas tardes, buenos días, perdón, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, con gusto de saludarte y de saludarnos a a los radioescuchas que nos que nos acompañan aquí en Agenda QR. Gracias por conectarse, por supuesto, Agenda QR. Hay un tema que nos está interesando demasiado y es que la inteligencia artificial día con día nos viene como a sorprender en en cuestiones de pues acciones que se pueden hacer a través justamente de esas aplicaciones, de esta tecnología que involucra muchas cosas y en esta ocasión hablaremos justamente pues de que el SAT ya estará utilizando también inteligencia artificial, coméntanos. Sí, mira, y básicamente esto pues incluye en el plan estratégico para el año dos mil veinticuatro por parte del SAT, pero digamos que no es una decisión de este año, o sea, realmente esta pues decisión de utilizar la inteligencia artificial es el resultado de una planeación estratégica que el SAT y las administraciones anteriores han venido haciendo desde mil novecientos noventa y siete con cuando comenzaron digamos a planear la implementación de los CFDIs de la de la contabilidad electrónica y de las facturas electrónicas para en dos mil cuatro digamos fue la primera ocasión en la que entra en vigor el el uso de comprobantes fiscales digitales que son los CFDs que antes se conocen como CFDs y eso ha venido evolucionando hasta el día de hoy que prácticamente todos los contribuyentes estamos obligados a emitir CFDIs, ¿no? Entonces, en adición de los CFDIs pues tenemos el uso del complemento de pagos, tenemos el uso que todavía no está vigente, pero está digamos en en miras de entrar en vigor el tema de los carta complementos de carta aporte, entonces lo que está utilizando el SAT son herramientas implementadas desde hace más de veinte años, este año se cumplen ya de hecho veinte años a partir de la entrada en vigor de los CFDs y básicamente digamos el machine learning que es esta esta utilización de la inteligencia artificial va a considerar esos datos que ya tiene el SAT precargados a través de los comprobantes fiscales digitales, los complementos de pago en en breve a través de la carta aporte y básicamente lo podemos ver ya plasmado en las declaraciones que presentamos a partir de enero de este año y de hecho desde desde meses anteriores pero particularmente en enero de este año el SAT ya está precargando cierta información de operaciones incluso sujetas de IVA por ejemplo en cuanto a flujo de efectivo, entonces el objetivo de este plan estratégico para dos mil veinticuatro con la utilización de la inteligencia artificial es precisamente que el SAT puede identificar riesgos o compañías de riesgos o grupos de compañías de riesgos que generan algún tipo de redes de ilusión fiscal o de evasión fiscal todas esas empresas que conocemos como factureras por ejemplo que de alguna manera acote el SAT su margen de error la utilización de este tipo de herramientas le permite al SAT acotar este margen de error antes pues quizá habría auditorías en general ahora ya gracias a esta pues tecnología o esta inteligencia artificial permite generar como un semáforo dentro de su mismo sistema y ya está mandando cartas invitación a través de buzón tributario a través de revisiones profundas que le llaman que no es una auditoría formal como tal pero te dicen oye yo identifique que en el dos mil veintiuno me reportaste en tu declaración anual ingresos de cien pesos pero de tus CFDI de ingresos emitiste ciento diez pesos entonces me debes impuestos sobre diez y evidentemente pues si hay razones para poder explicar esas diferencias ganancias cambiarias ajuste por inflación acumulable otros temas fiscales pero de alguna manera el SAT ya le da como cierta visualización de manera preventiva y sabe en dónde tiene que enfocar los recursos y y las auditorías con el objetivo pues de recabar más impuestos no entonces básicamente en términos generales lo que estamos viviendo el día de hoy pues es un resultado de una planeación de más de veinte años en nuestro país y que realmente le ha sido pues bastante eficiente y bastante efectiva porque los niveles de recaudación que tuvimos el año pasado son niveles históricos jamás habían sido vistos en la historia de nuestro país correcto y contador bueno en relación a estas pues empresas que facturan no que también en algún punto pues evitan que a lo mejor algún contribuyente pague más impuestos como están este número de registros digo a lo mejor se tiene alguna cifra interesante que efectivamente a través de estas aplicaciones de IA pues podamos detectar no a lo mejor en México hay no sé veinte cincuenta cien dos cientos se puede detectar también cuáles son cuáles se manejan a través de ese tipo de de generación de facturas sí 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 esa es una muy buena pregunta de hecho fíjate que hay una lista negra este que está con base en el artículo sesenta y nueve del código fiscal de la federación esta lista se actualiza cada mes se puede descargar a través de la página del SAT y viene pues total el el nombre completo de la compañía su RFC de hecho si alguna empresa llega a celebrar operaciones con esas compañías que están en la lista negra el SAT de manera inmediata ya lo está identificando y en las cartas que te llegan a cambiar cartas de invitación te dice oye identifique que en el dos mil veintiuno celebraste una operación con esta compañía con este RFC la cual está listada en esta lista negra entonces ese tipo de operaciones las demás empresas no la pueden deducir y el IVA no lo pueden acreditar entonces digamos que el reto del SAT es identificar a esas compañías que están generando facturas ficticias o factureras pero una vez que ya las tiene identificadas es mucho más fácil para ellos digamos de negar la deducción para la empresa que está queriendo tomar el gasto de esa factura y hay algún tipo de sanción para el contribuyente sí pues de entrada digamos que hay dos perfiles la empresa facturera como tal que esa cae incluso ya en un delito penal ya puede ser perseguido con cárcel y está por otro lado la empresa que digamos compra esas facturas que al final el castigo es que no puedes deducir el gasto no puedes acreditar el IVA y evidentemente eso pues al final te empuja a que dejes de tener operaciones con esas compañías claro y además si fue de un año anterior pues te va a venir también con con algunos impuestos por ahí también de de antigüedad no o sea de 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 moros y los recargos las actualizaciones etcétera correcto totalmente y bueno también contador importante mencionar lo que bueno pues ahora ya con estos con esta implementación de inteligencia artificial también hay algunas cuestiones de fraude que se han venido dando a conocer a través de redes sociales en donde pues también esta parte de las cuestiones táctiles no táctiles sino más bien como de del registro de de cara permiten algunas transacciones ilegales como se está cuidando en ese sentido pues las finanzas a lo mejor de los clientes de de los contadores o en este caso de los contribuyentes del SAT para evitar a lo mejor algún tipo de fraude por ahí de extorsión y de ese tipo de delitos si esa también es una muy buena pregunta fíjate que el SAT desde el 2004 implementó lo que se lo que conocemos como la fiel o la firma electrónica y básicamente ese es un algoritmo que no podría en teoría no no podría ser copiado o digamos pues mal utilizado evidentemente las administraciones de las empresas deben de ser muy cuidadosos a quien le otorgan esta firma electrónica deben de ser únicamente personas de su total confianza si la empiezan a circular pues digamos con todo el personal si se presta a un uso indebido pero con las medidas de control interno si se pueden evitar este tipo de pues mal funcionamientos digamos ok entonces hay que tener precaución ahí con nuestra firma electrónica no compartirla pues a todo el mundo si ustedes pues a lo mejor el jefe de la empresa o el la persona que hace la contabilidad en el sentido representante a lo mejor legal pues tener mucha precaución para saber el momento del uso de la firma electrónica y que no se comparta con todo mundo correcto correcto si esa es la la recomendación muy bien contador pues alguna recomendación que nos quieran hacer adicional a este tema de de la inteligencia artificial que la verdad es que pues es un tema largo y y y con muchos con muchas vertientes también si fíjate que digo obviamente depende del tamaño de las empresas pero actualmente ya hay desarrollos de herramientas tecnológicas que digamos las están las las han generado varios proveedores externos varios despachos grandes en nuestro país y a través de estas herramientas electrónicas se puede hacer una revisión preventiva en lugar de que te esperes hasta que el SAT llegue y te identifique este tipo de discrepancias tú las puedes ir identificando de manera mensual oye no me checa el monto del ingreso que reporte en CFDI contra lo que tiene el SAT reportado se hace esa conciliación y lo vas haciendo de manera mensual para que si te llega a revisar en una auditoría pues tengas todo cubierto evidentemente como parte de esta revisión también está la verificación de si llegaste a tener operaciones o no con con contribuyentes que están en esta lista negra del 69B entonces desde ese momento lo identificas y desde ese momento puedes tomar la deducción la la decisión de no tomar la deducción de ese gasto y no acreditar el IVA y con eso te quitas de de temas entonces puede ser una acción preventiva que puede ser bastante eficiente para todos los contribuyentes totalmente pues ahí está la recomendación por supuesto y siempre pues la recomendación también para el auditorio es que siempre estemos en mucha comunicación con nuestro contador y que también los contadores hagan esta chamba de informarles las actualizaciones las modificaciones que haga el SAT y de cómo todos tenemos que estar actualizados en el tema de la inteligencia artificial muchas gracias contador Héctor Eduardo Jiménez quien es parte del colegio de contadores públicos de México gracias gracias a ustedes saludos excelente día son las nueve con cuarenta y seis minutos le recordamos cómo puede estar usted en contacto con nosotros en nuestro número de WhatsApp nueve ochenta y cuatro ochenta sesenta y seis cero setenta y siete y gracias a a